hola bienvenidos a mi canal yo soy Chuyito Jardinero y en este vídeo vamos a ver qué hacer después de las floraciones de los hiperastrum yo sé que te encantan los hiperastrum y son unos de los bulbos favoritos del jardín pero después de que florecen no sabemos muy bien cómo cuidarlos sobre todo para que conserven la energía y nos florezcan el año siguiente en este vídeo te voy a dar mis mejores tips para saber qué hacer con tus bulbos es muy importante que tus hiperastrum los conserves en un lugar muy iluminado después de haber florecido para que ellos puedan seguir absorbiendo nutrientes de la luz del sol así que el primer paso sería colocarlos en un lugar muy iluminado no necesariamente sol directo es verdad que algunos hiperastros soportan muy bien el sol directo pero he notado que las superficies en donde el sol más fuerte de la tarde están resguardados como por debajo de un árbol o en algo de sombra les da mejor sin embargo son muy fuertes al resistir el sol directo así que eso ya lo dejo a criterio personal un detalle que no debes de olvidar es que no es importante que cortes las hojas las hojas no se van a cortar se van a mantener intactas esto es muy importante para que el hiperastrum siga nutriéndose lo que sí vamos a hacer es trabajar mucho con la tierra ya que el hiperastrum a pesar de no estar en flor va a requerir muchísimos nutrientes y alguno que otro cuidado para que el próximo año tenga una floración es muy importante recordar que cuando los hiperastrum terminan de florecer muchas personas se olvidan de alimentarlos de darles abono el hiperastrum le encanta el abono líquido pero sobre todo cuando está en flor este por ejemplo aquí nos trae una vara floral vamos a ver de qué color será ojalá que fuera blanco me encantaría y entonces este se nos olvida amigos darle su abono ese es uno de los principales problemas con los hiperastrum los abonos cuando el hiperastrum esté en flor a un abono líquido le va mejor porque el abono líquido le va mejor chullito a bueno esto sucede porque el abono líquido se asimila más rápido las raíces y entonces la flor la flor puede absorber más fácilmente los nutrientes pero una vez que el hiperastrum ya haya dejado de florecer los abonos pueden ser mineralizados y también te recomiendo continuar con los siguientes pasos que vamos a ver a continuación algo que yo suelo hacer mucho con los hiperastrum que acaban de florecer además de evidentemente ponerlos en un lugar donde tengan mucha iluminación es colocar nueva tierra esto es muy importante ya que los hiperastrum son grandes absorvedores de energía sobre todo si los tienes en maceta voy a ir por una palita lo que vamos a hacer es que parte de la tierra que se encuentre arriba la vamos a quitar esta tierra la podemos mineralizar o llevar a compostar no es necesario que la tires de acuerdo y la tierra evidentemente al hiperastrum le encanta la hojarasca hay muchas formas de hacer sustratos para hiperastrum pero la hojarasca es muy buen uso no yo ya quité parte de encima la parte aérea si te das cuenta este es un bulbote hay amigos y que mientras más tiempo pasen contigo más bonito se hace voy a colocarles abono amigos les voy a colocar abono el mejor para mí pues es el abono de borrego también podría ser gallinaza si tú eres de otro país si no eres de méxico a veces se gusta también muy bien la gallinaza el abono de borrego lo que va a hacer es que el hiperastrum recobre energías en la tierra ahora no es necesario colocar mucho pero si puedes colocar un poco una vez al mes y dado que los hiperastrum son muy fuertes no necesitas reducirlo con tierra yo por ejemplo en esta ocasión lo puse directo este es un súper abono que a él le va a encantar también lo que vamos a hacer es mineralizar mineralizar todo estos son abonos que van a ayudar a que el hiperastrum recobre su energía se hace cada mes por cierto yo los abono cada mes así no tengan flor para que el próximo año me den más flores y el bulbo se haga más grande si tú dejas de abonar el hiperastrum lo que va a pasar es que el hiperastrum en flaca el bulbo se va haciendo chiquitito porque no lo estás mineralizando no le estás dando abono aparte del abono de borrego me gusta colocar triple 17 el triple 17 lo colocamos porque va a contener 17 por ciento de nitrógeno 17 por ciento de fósforo y 17 por ciento de potasio qué significa eso pues aquí agarré bastante agarré bastante pues que el bulbo va a tener todas las reservas necesarias generalmente es triple 17 porque son bulbos y consumen muchísima energía si no a lo mejor pudiéramos usar un fertilizante más suave pero en esta ocasión te aconsejo que no voy a estar utilizando estas esferitas de triple 17 y las voy a colocar alrededor alrededor del hiperastrum así mira las vamos a colocar aquí para que él esté contento más o menos le he hecho dos pizquitas tampoco le he hecho demasiado para no quemarlo y como puedes ver ya le hemos puesto su abono mineralizado y también le pusimos su abono de borrego ahora le vamos a hacer un cambio de tierra voy a usar una tierra que está como más nutrida es una tierra que he estado sacando y también tiene algo de polvito de coco esta tierra está súper bien nutrida de hecho es de algunas macetas por ahí puedes comprar tierra nueva tierra negra la que tú tengas a la mano pero si tiene hojarasca mejor y lo que vamos a hacer es renovar la tierra esto se hace después de la floración se renueva un poco la capa de tierra de arriba para que tenga nuevos nutrientes amigos muy importante que realices esto porque porque queremos renovar el bulbo no es necesario que cambies toda la tierra yo te aconsejo que los bulbos los cambies cada tres años más o menos o cada dos años pudiera ser se puede hacer anual también una renovación completamente de tierra anual pero no es como que tan necesario porque sí que podemos fertilizarla a lo mejor un cambio de maceta así que tú veas que el bulbo ya no funciona que está muy apretadito entonces si lo puedes cambiar de maceta a una maceta más grande pero las renovaciones anuales que yo hago de tierra generalmente consiste en sacar la tierra de hasta arriba y renovar con nueva tierra alrededor si vas a cambiar la tierra por completo lo puedes hacer cada dos años de acuerdo cada dos años estaría bien o pues si el bulbo pide tierra mejor otro detalle que no no se te debe pasar es desinfectar la tierra este detalle como me gusta porque a veces nuestros hiperastros terminan de florecer y no se nos olvida desinfectar la tierra cuando hablo de desinfectar la tierra es utilizar alguno de estos insecticidas este me encanta es inida cloprid y es uno de los mejores se utiliza contra gusanos gallina ciega me elimina siempre es hormigas de todo me elimina y lo único que voy a hacer es tomar unas vizquitas pequeñitas bueno lo ideal es que no lo tomara con la mano que lo tomara con una cucharita pero poquito amigos miren no necesitas no necesitas mucho son unas pizquitas chiquititas y lo que vamos a hacer es ponerlo alrededor con el agua de riego esta insecticida va a hacer su efecto y vamos a mirar lo puse alrededor de la planta no en el centro y poquito no necesitas mucho para que chiquito para que se desinfecte ahorita lo vamos a regar va a ser como los riego yo la el agua de riego también la puedes nutrir eso va a ser otro tip que te voy a dar pero créeme que con la desinfección de tierra lo que va a pasar es que el bulbo va a estar sanito se va a ser enorme gigante y el año que viene va lo vas a tener el triple o cuatro veces más grande es bien importante que los hiperastros se vuelvan gordos porque si no después amigos vas a batallar para que vuelvan a dar flor no cortes las hojas así las hojas estén amarillas feas no las cortes yo te sugiero que no las cortes generalmente las hojas de los hiperastrum se cortan antes de florecer como por ejemplo en invierno normalmente pero ya las hojas que vayan saliendo no las molestes mira estas son hojas nuevas las hojas nuevas no se molestan ellas van saliendo bien contentas para que para que el hiperastrum se ponga bellísimo vamos ahora a pasar al riego al arte del riego el hiperastrum porque hay que mineralizar el agua con cada riego puedes utilizar un agua mineralizada cada 15 días que sería lo ideal o incluso cada vez al mes si lo haces cada vez al mes pues el bulbo va a engordar pero si tú quieres que engorde muchísimo y que el año que viene de tres o cuatro varas hay que mineralizarlo cada 15 días vamos a preparar una solución yo bueno lo puedes hacer con una cubeta de 19 litros o también con una botellita de un litro como tú veas aunque te aconsejo que sea una cubeta de unos 20 19 litros para que para que le pongas dos cucharadas soperas de triple 17 es difícil quemar los hiperastrum con triple 17 no es como tan fácil en una cubetita como esta que yo creo que va a tener como un litro y medio a lo mejor pues le vamos a poner una pizquita no demasiado de este abono este abono es importante que lo hagas lo puedes hacer tú en la noche el triple 17 ya se lo puse puede ser que en la noche venga si lo mezcles dejes para que para que saque toda la solución este que es royal garden me encanta porque se disuelve muy rápido luego hay unos que no se disuelven también amigos que se batalla pero si lo dejas una noche reposar se disuelve de maravilla y este lo puedes aplicar mínimo una vez al mes si quieres que el hiperastrum te dé flores la siguiente temporada una vez al mes si tú no lo abonas del hiperastrum se va a ser chiquito se va a ir comiendo sus propias reservas y después no va a florecer hay a mí que a mí me encantan los hiperastrum pero lo único malo es que nada más florecen una vez al año amigos eso es lo malo de los hiperastrum por eso luego la gente no les gusta bien vamos a regar un riego pues copiosito que se vea bien yo creo que con eso es más que suficiente regué como con unos no sé unos 350 400 mililitros y con eso basta de abono los riegos evidentemente que se hacen cada semana al hiperastrum le gusta el agua pero yo estoy abonando cada 15 días al mes pero si tú eres codo con tu abono pues por lo menos una vez al mes aunque yo veo mejores resultados cada 15 días las hojas no se cortan las hojas se dejan crecer grandes también las hojas hay que limpiarlas de que por ejemplo si tienen tierra se limpian para que para que se pongan bonitas en la sombra ya mencioné que les va mejor él yo al hiperastrum no me gusta tenerlo a sol directo porque luego se le queman las hojas y se ponen muy feas pero hay gente que los tiene incluso a sol directo y no hay problema con eso yo prefiero en sombrita para que crezcan bonitos y bueno amigos la verdad es que esto ha sido todo por hoy es lo único que tienes que hacer con los hiperastrum te recomiendo que no dejes que den semilla yo prefiero no dejar que den semilla y que se vayan reproduciendo a través de los hijitos o de los hijuelos de bulbo en otro vídeo vamos a hablar de los hijuelos de bulbo de los hiperastrum claro que sí y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo que te ha parecido así que ya lo sabes amigos si tú sigues todas estas recomendaciones tus hiperastrum volverán a florecer el año siguiente y se van a poner bien bonitos no es secreto que a mí me encanta cortar las vanas florales para que los hiperastrum no gasten energía y se pongan bien fuertes si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like suscríbete al canal y si lo puedes compartir en tus redes sociales me moriría de emoción yo soy chiquito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y